En este video hablaremos de 7 datos curiosos de WandaVision, serie de Disney Plus estrenada en 2021. Número 1. En WandaVision, debido a las pérdidas que Wanda Maximoff experimentó en su vida, podemos ver expuesta la teoría de las 5 etapas del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kibleros, ya que a lo largo de la temporada vemos a Scarlet Witch experimentando la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Número 2. Los fans de Marvel han creado una teoría que establece una conexión directa entre los episodios finales de Loki y WandaVision. Si empezamos a ver ambos episodios a la vez, veremos que hay un momento en el que están sincronizados, justo cuando el que permanece dice que han cruzado la línea y que no sabe a partir de ese momento qué va a pasar, coincide con el instante en el que Wanda Maximoff se convierte en Scarlet Witch y usa su magia del caos para derrotar a Agatha. Se habla desde ese entonces de un importante vínculo sobre cómo llega el caos al multiverso, y que en ese momento el que permanece está percibiendo el creciente poder de Wanda y el impacto que está teniendo sobre la sagrada línea temporal, sin embargo, Kate Herron, directora de la serie Loki, aseguró en una entrevista que todo fue casualidad, no fue algo planeado, y que Loki estaba en fase de postproducción cuando WandaVision se estrenó, pero a pesar de esto le parecía divertida la teoría de los fans. Número 3. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en una entrevista dijo que no quería llamar a la serie Wanda y Vision o Scarlet Witch y Vision, y que en un almuerzo del Instituto de Cine Americano en 2018, miró una pizarra en la que se numeraban las 10 mejores películas y vio Black Clansman. Se dio cuenta en ese momento de que habían mezclado dos palabras, y que el público simplemente lo aceptó como un título, naciendo de esa forma WandaVision. Número 4. Debido a la pandemia, parte del final de la serie fue cambiado, ya que las personas de Westview originalmente iban a pelear con Wanda. Sin embargo, por el COVID esto no ocurrió y simplemente la miraron y la increparon. Número 5. En una entrevista, Jack Schafer, creadora y guionista principal, confirmó que los primeros borradores de WandaVision, Doctor Strange sería el responsable de los anuncios de TV y haría un cameo al final de la serie. No obstante, esto se desechó, puesto que la presencia de Stephen Strange le hubiera quitado protagonismo a Wanda. Número 6. Otra idea descartada involucra a Monica Rambeau, ya que inicialmente se quería ahondar aún más las etapas del duelo mediante una sesión de terapia para Monica. Sin embargo, esto se descartó por falta de tiempo. Número 7. Evan Peters, actor que encarna a Pietro en las películas de los X-Men, señaló en una entrevista que él desde un principio supo que su personaje iba a ser Ralph y que estaba siendo controlado por Agatha. No obstante, el apellido de Ralph, el cual es Bonner, lo supo mientras su personaje hablaba con Monica Rambeau. Dato adicional, se consideró traer de vuelta a Aaron Taylor Johnson para que repitiera el papel de Quicksilver, pero los encargados de la serie prefirieron traer al falso Pietro, puesto que querían plasmar la idea de que el dolor nubla el juicio, haciendo creer cosas que normalmente alguien no creería. En el caso de Wanda, sería decir que el falso Pietro era su hermano, aunque no lo sienta como su hermano, pero ella está dispuesta a aceptarlo porque lo echa mucho de menos. Eso sería todo por ahora. Escribe en los comentarios cuál es tu serie favorita de Marvel Studios. Sígueme para más videos de Marvel. Te mando un super saludo. Nos vemos.